Hola a todos, ¿cómo están? Yo soy María Alejandra, por si no me conocías hasta el día de hoy. Si no estás suscrita a mi canal, te invito a que lo hagas en el botón rojo de aquí abajito. Y bueno, niñas, hoy vamos a ir al grano porque realmente estoy muy, muy, muy emocionada. Yo no pensaba que este día fuera a llegar, en serio. No se imaginan lo feliz que estoy. La razón de este video es porque tengo mi propia marca. ¡Wow! En serio, ustedes no saben lo mucho que a mí me emociona esto porque he estado trabajando muchísimos meses y ya les quería contar absolutamente todo, todo, todo. Las cosas de Coco Blue oficial, así me pueden encontrar en Instagram, son todas diseñadas por mí. El logo, las etiquetas, las fotos, todo, todo, todo hecho por mí. Obviamente, detrás de los productos hay un equipo de especialistas con los cuales, pues, somos un conjunto. Fui muy feliz cuando ya todo estaba hecho, listo, mejor dicho, ¡wow! Entonces, les quiero enseñar un poquito de los productos. Recuerden que son 100% naturales, son cruelty free, que esto es vital para mí porque yo no sería capaz de hacerle daño a ningún animal. Entonces, realmente es una razón de súper peso para mí. Entonces, voy a empezar a enseñarles los productos. Por acá tengo este shampoo que es de kiwi con lavanda. Miren la etiqueta, es demasiado linda. Dice Coco Blue Shampoo Natural y acá está el Instagram, que se los voy a estar dejando por acá. Y son cuatro motivos diferentes. ¿Quieren verlos? Se los voy a enseñar. Por acá tenemos kiwi, que es un verdecito más claro. Y por acá tenemos aloe vera. Es un verde mucho más oscurito. Miren, este es perfecto para la caspa. Por acá tengo los otros dos motivos. En primer lugar tenemos este, que es de café. En serio, estoy muy emocionada. Este es mi súper favorito. Porque estos dos tienen olores dulces. Los otros que les mostré, el de kiwi y aloe vera, tienen olores mucho más cítricos. Entonces, yo amo los olores dulces. Yo quería que todas estuviéramos incluidas, que fueran los gustos de todas. Entonces, por eso estos dos son más dulces. Este es de café y es para el crecimiento del cabello. Y ustedes pueden ver que yo tengo el cabello súper largo. Es una cosa que realmente a veces como que ya me pesa la cabeza de tanto cabello. Y crece súper, súper rápido. Entonces, este es el que yo siempre utilizo. Y por acá tenemos el de manzanilla con canela. Huele, ustedes no saben. Y esto cuida el color de tu cabello. Por acá tengo un tónico a base de agua de rosas, vitamina E, elastina, colágeno. O sea, esto es una bomba total. Esto le va a hacer maravillas a tu cara. Sirve para el acné. Para mí era muy importante crear un producto que sirviera para el acné. Porque yo ya les he mostrado las fotos de cómo tenía mi cara. Se las voy a estar dejando aquí. Y realmente yo me sentía muy mal. Era súper acomplejada en esos días. Aunque fue poco tiempo. Yo no me podía, pues, maquillar. Porque tenía todo esto súper mal del acné. Si me maquillaba me salían muchísimos más. Pero tampoco quería que se viera todas estas roqueces y todo esto. Entonces yo realmente tenía una autoestima muy baja por esos días. Porque me sentía súper mal conmigo misma. Yo no quería como salir tanto. Que las personas vieran. Aparte me decían como que, ay, ¿qué te pasó? ¿Qué te pasó en la cara? ¿Qué te pusiste? Mejor dicho. Y eso lo hace sentir peor a uno. Porque uno como que al principio tiene la esperanza de que no sea tan notorio. Pero, amigos, la gente a veces es muy cruel. Y es como que, oh, my God, ¿qué tienes en la cara? Y tú como que... Bueno, entonces esto es una súper bomba para tu piel. Porque tiene vitamina E, elastina, colágeno. Esto sirve como tónico. También sirve como primer de maquillaje. Como fijador. También te sirve en las noches para desmaquillarte. También te va a ayudar con las arrugas. Si tienes una piel madura, este también te va a servir. O sea, sirve para todo. Como jóvenes, adultos. Mejor dicho, este es el producto perfecto. Y la verdad es que es uno de mis favoritos. Porque me ha ayudado mucho con la piel. Tengo la piel súper, súper blanquita. Y no tengo imperfecciones. Entonces, yo soy la más feliz del mundo con mi nuevo producto. Y bueno, amigos. Eso fue todo por el video de hoy. Espero que les haya encantado. De verdad que estoy muy orgullosa de mí. Y de mi equipo por todo lo que hemos logrado. Espero que a ustedes les guste tanto como a mí los productos. Que me apoyen en este proyecto. Que sean parte de él. Si quieren, no sé, ser distribuidoras. Esto realmente es para todos. Las puertas van a estar abiertas por si quieres trabajar. Y todo esto me encanta emprender. Y en serio, me haría muy feliz ayudarlas a ustedes a que también lo hagan. Bueno, eso fue todo por el video de hoy. Espero que les haya encantado. No olvides seguirme en todas mis redes de Instagram. Que son Coco Blue, guión bajo, oficial. Soy, guión bajo, María, guión bajo, Alejandra. Y también tengo una tienda de maquillaje online. Por si quieres ir, das de una vueltica, chismusea. Es arroba maquillajelandia. Ahora sí, nos vemos la próxima. Y arrivederci.